Nuestro grupo confederal tiene claro que ha llegado la hora ya en este país también de abrir, de revisar la ley de igualdad en nuestro país. Tiene enormes carencias y sí que esa norma puede, digamos que abordar en profundidad las raíces de la discriminación, de la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta ley es para la sociedad española, no solo es para las mujeres, es para los hombres y para las mujeres, es también para la economía y para lo social. Nosotras, esta brecha salarial, ya lo hemos dicho, cuesta enormes millones de euros a nuestro país y al conjunto de los países de Europa. Es una ley a medida que lo que hace es traer lo que dice la recomendación, ver lo que han hecho otros países y luego trasladarlo expresamente y específicamente a la realidad española. Esta ley ayuda a visibilizar más claramente el valor del trabajo desempeñado por las mujeres y por lo tanto es más efectiva en la lucha contra los estereotipos. El ordenamiento jurídico laboral, si no va acompañado de instrumentos eficaces que garanticen el despliegue y la aplicación de la norma, se acaba convirtiendo en una declaración de intenciones porque al final se proyecta sobre un mundo, que es el mundo del trabajo, donde no todas las partes tienen el mismo poder social y el mismo poder económico. Las mujeres cobran menos que los hombres, pero también reciben pensiones más bajas que los hombres. La pensión media de jubilación para las mujeres es de sólo 918 euros al mes, mientras que entre los hombres es de 1.332, una diferencia de 414 euros. Hay que decirlo muy claro, lo que rompe España es la brecha salarial, básicamente porque condiciona a la mitad de la población a ser ciudadanas de segunda categoría. Y una de las condiciones de posibilidad de la democracia es la igualdad. Hay que decir claramente a este gobierno que sin igualdad económica no hay una democracia completa en España. Hay que decir claramente a este gobierno que sin igualdad no hay una democracia.